Hola a todos y a todas. Soy Inmaculada Tornero, profesora e investigadora de la Universidad de Huelva. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización del Congreso por invitarme y también agradecer que tengamos esta posibilidad de seguir con el Congreso de manera online con motivos del COVID-19 que nos ha tocado vivir a todos. La presentación que os traigo dentro de la rama de actividad física y salud se titula Imagen corporal y actitudes hacia la obesidad, enfoques educativos para la prevención escolar. El pensamiento filosófico antiguo en su evolución define al hombre como un ser social por naturaleza, donde para llegar a su plena realización este necesita de la relación con los otros, negando la posibilidad de supervivencia sin la ayuda de los demás. El ser humano es un ser en contacto de relación con el entorno, consigo mismo y con los demás. Tiende a reunirse en grupos en los cuales se conoce a sí mismo, da de sí mismo y recibe también de otros. Así las personas al reunirse y relacionarse entre sí conforman la sociedad como el conjunto de esas relaciones estructuradas y determinadas de las relaciones sociales. Entiéndase así pues con estas citas que os muestro, la verdadera naturaleza y la relevancia de la imagen corporal y las actitudes hacia la obesidad para el desarrollo sano del ser humano. Entendamos aquí la trascendencia de un concepto atemporal afectado continuamente por multitud de variables, como tenemos en la segunda cita, pues por ejemplo la globalización, el reino de los medios de comunicación, la filosofía del culto al cuerpo, cuyo fin no siempre justificará los medios y donde ilusiones y miedos marcan la evolución de cada persona atendiendo al universo que les rodea. Esta cita de David Sizenko, la segunda que os pongo, la verdad que cada vez que la leo me sorprende, sobre todo la última parte donde nos dicen que un vientre plano es una cosa mucho más difícil de conseguir, de todo lo que nos comentan anteriormente, y que es una manera de destacar. En el apartado de introducción vamos a tratar los dos grandes constructos que tenemos, que es la imagen corporal y las actitudes hacia la obesidad. En la actualidad, alteraciones como los trastornos de la conducta alimentaria, como he comentado anteriormente, la necesidad de asistir masivamente y de forma continuada al gimnasio, o como también he comentado anteriormente, la retransmisión repetitiva de los anuncios televisivos que venden un ideal de cuerpo perfecto, entre otros, son los que han conseguido que científicos de diversas áreas de conocimiento se hayan lanzado a buscar las causas y soluciones a los problemas relacionados con el desarrollo de una imagen corporal ajustada. Aunque en general se entiende que un físico delgado es deseable para los hombres y las mujeres, tal como definen Pope, Phillips y Olivardia, este estereotipo o modelo de cuerpo ideal se está convirtiendo en extremadamente delgado para las mujeres y en extremadamente musculoso para los hombres. La relación de actividad física-salud se ha ido estableciendo cada vez con mayores criterios y evidencias. Por ejemplo, estos autores nos recuerdan que la actividad física puede repercutir de forma positiva en la totalidad de las dimensiones que conforman a la persona, de manera física, psíquica y social. Leavitt apunta, la mayor causa del desarrollo de la insatisfacción corporal en las personas es el sobrepeso y la obesidad. El mundo desarrollado vive en la actualidad bajo una forma cómoda donde el sedentarismo, por así decirlo, marca un monótono y enfermizo ritmo de vida. A menudo la obesidad y el sobrepeso son consecuencias de bajos niveles de práctica de actividad física. Pasamos al otro gran constructo que son las actitudes negativas hacia la obesidad. La asociación obesidad-sedentarismo que estamos comentando anteriormente es extensamente estudiada y es conocida como la perspectiva del estigmatizador. También es posible acercarse a este fenómeno desde el punto de vista de la persona que sufre el prejuicio. Con esta presentación quiero un poco dar algo de luz al fenómeno de la exclusión centrándonos en el estigma social ligado a la obesidad. Crandall afirma que dentro del colectivo de los obesos existen diferencias individuales en cuanto a la repercusión social del exceso de obesos. Por ejemplo, estudios como los de Pooley y Brownell han demostrado que los adultos tienen actitudes negativas hacia la obesidad en contextos tales como la educación y el cuidado de la salud. Ante esta situación, cabe plantearse qué papel debe tomar el maestro o el profesor de educación. Superando el concepto de salud como ausencia de enfermedad, la nueva forma de entender la salud supone un planteamiento holístico e innovador que ha llegado a las escuelas y debe afectar a la reconstrucción del currículum del área de educación física. Además de incorporar y el tratamiento de las actitudes hacia la obesidad en nuestro juicio, han de estar presentes en esta reconstrucción. La escuela tiene la permanente obligación de adaptarse a las circunstancias en las que nuestra sociedad está inmersa y el sistema educativo, los profesores y profesoras de educación física no pueden dar la espalda a este problema. A continuación nos centramos en el constructo de imagen corporal. Muchos autores han definido este constructo. En 1990, Caj y Prusinki hicieron capir en su multidimensionalidad, es decir, estudiaban el constructo de la imagen corporal bajo tres componentes. Componente perceptual, cognitivo, conductual. El perceptivo, cómo me veo. Cognitivo, cognitivo. Los pensamientos positivos y negativos acerca de mi imagen corporal. Y el componente conductual, es decir, cómo actúo, qué conductas tengo en relación a cómo me percibo y cognitivamente qué pensamientos positivos y negativos tengo acerca de mi imagen corporal. Las perspectivas que explica el trastorno de la imagen corporal son la perspectiva sociocultural, evolutiva, genética y neurociencia, cognitivo-conductual, feminista y de la psicología positiva. Para no extenderme mucho en esta presentación voy a centrarme solamente en la perspectiva sociocultural porque es una de las más afines a lo que yo quiero mostrar con esta presentación. Esta perspectiva sostiene que existen ideales sociales de belleza que son transmitidos a las personas a través de una variedad de canales socioculturales. Las tres influencias socioculturales que han sido identificadas como importantes transmisores de los ideales socioculturales son los padres, los compañeros, es decir, el grupo de iguales y los medios de comunicación. Sin embargo, hay muchas otras fuentes potenciales de influencia, incluyendo a los profesores y a los maestros, entrenadores deportivos y profesionales de la SAGOLU, que según Tijerman, por ejemplo, deben ser estudiados. La imagen corporal, al ser un constructo tan complejo y arraigado en la persona, tiene complejas relaciones con otros conceptos de importancia. Las interrelaciones más importantes son las que se mantienen con el género y con el IMC. La insatisfacción con la imagen corporal puede acontecer tanto en hombres como en mujeres. Investigadores como McAfee y Wright, en el 2006, lo confirman. Sin embargo, la mayoría de los estudios se han centrado en las mujeres, ya que este grupo muestra mayor insatisfacción. A pesar de ser las chicas las que tienen mayor prevalencia de insatisfacción corporal, expertos como Moreno colaboradores señalan que son estas las que poseen una puntuación de IMC más ajustadas que los chicos. En la literatura científica encontramos trabajos que han considerado al índice de masa corporal un indicador muy importante para predecir la satisfacción corporal. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, otras en las que nos dicen que no existen diferencias significativas entre estas variables. Por último, se relaciona la imagen corporal con la actividad física. La participación en actividades físicas se ha vinculado con la mejora de la imagen corporal. Campbell, por ejemplo, y Harsenbach apuntan que existen al menos tres elementos de programación que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar una intervención de actividad física para mejorar la imagen corporal. En primer lugar, en cuanto a la presentación, la actividad física se debe llevar a cabo con frecuencia y con una intensidad de moderada a vigorosa. En segundo lugar, los intervencionistas deben asegurarse que las actividades que prescriben son agradables. Y en tercer lugar, se sugiere que los profesionales de la actividad física deban hacer hincapié en el ejercicio físico y en la salud mental que implican los beneficios de la actividad física. Las personas que se dan cuenta de los beneficios intrínsecos y los placeres del ejercicio son más propensas a cumplir un régimen de ejercicio a largo plazo. Es posible, sin embargo, que los cambios percibidos en la actitud, es decir, la percepción de mejoras en la pérdida de peso o tono muscular, por ejemplo, pueden dar lugar a mejoras en la imagen corporal. Estudios como el de Martín Gini y colaboradores sugieren que en la medida en que las personas creen que su cuerpo ha cambiado, se produce una mejora en la imagen corporal. Es más importante la creencia que se posee a la realidad objetiva evaluable. En la perspectiva terminamos el siguiente constructo en la parte teórica de actitudes hacia la obesidad. Hay maneras de reaccionar que mostramos a todo el mundo y las damos a conocer al ponerlas en práctica. Son las que llamamos actitudes explícitas. Otra forma de reaccionar, pues son el fruto de un proceso más interno que no manifestamos abiertamente pero que determina nuestros actos. Son lo que llamamos actitudes implícitas. Atendiendo la problemática en cuestión, surgen actitudes referidas a la percepción negativa sobre las personas obesas y con sobrepeso, poniendo de manifiesto que, y cito textualmente, el cuerpo delgado es bueno, mientras que es socialmente aceptable expresar actitudes negativas hacia las personas con sobrepeso, aun cuando en nuestra cultura se consideran personas gruesas a individuos con un peso absolutamente dentro de la normalidad. O'Brien apunta que hay una evidencia de que el prejuicio hacia los demás se relaciona con los sentimientos acerca de sí mismos y es posible que estos sentimientos sean la base de la imagen corporal. Algunos estudios han evaluado las dimensiones de la imagen corporal y las actitudes hacia la obesidad, encontrándole las relaciones significativas entre ambos constructos. La bibliografía refleja la existencia de prejuicios y estereotipos hacia la obesidad y el sobrepeso es posible que los jóvenes con obesidad puedan tener una mayor probabilidad de sufrir actitudes negativas. Algunos investigadores sugieren que los educadores físicos necesitan no solo ser compasivos y comprensivos, sino también demostrar actitudes y comportamientos apropiados en relación con el tamaño corporal. Uno de los objetivos que pretendo con esta presentación es que vosotros podáis relacionar todo lo que yo estoy comentando aquí realmente con vuestra forma, vuestra metodología de dar las clases. Vamos a pasar al punto 5 de los enfoques educativos. Los programas escolares que se realizan, esas investigaciones que se hacen de intervención a nivel educativo en el aula, actualmente existen estrategias y enfoques preventivos combinados con estrategias no solamente educativas, sino psicoeducativas. Por ejemplo, la alfabetización mediática, como ese modo de enseñar y aprender sobre los medios de comunicación. La disonancia cognitiva, que es un concepto psicológico que hace una referencia entre aquello que no es armónico a nivel interno de sistemas, de creencias, de ideas, de emociones, que cada uno percibe o tiene y al mismo tiempo con dos pensamientos que están prácticamente en conflicto. Por otro lado, tenemos el juego de roles en pequeños grupos, la enseñanza dirigida por pares y el uso de la tecnología e internet. A partir de ahora, con esta diapositiva, quiero mostraros unos resultados principales desde el 2000 hasta la actualidad aproximadamente, cómo ha ido evolucionando esos programas de intervención o esas intervenciones en el aula a través de la comunidad científica en adolescente o en niño. Empezamos con resultados principales de los estudios hasta el 2004 aproximadamente. Ahí os pongo la referencia bibliográfica y casi siempre al principio se relaciona mucho, como he dicho en esta presentación, la información sobre nutrición, dieta, trastornos de la conducta alimentaria y esa relación con la imagen corporal. Esa relación para modificar la conducta en relación con el peso, habilidades en análisis de los medios y la asertividad. Como resultado, por ejemplo, en esta investigación, hay una reducción de las tendencias bulímicas y mejores patrones de alimentación. La imagen corporal estaba anteriormente en muchas investigaciones relacionadas, sobre todo, con los trastornos de la conducta alimentaria y las dietas. Las intervenciones posteriores tuvieron como objetivo educar a estos jóvenes acerca de la creación artificial de los medios, la perpetuación del cuerpo perfecto, a través de imágenes en los medios y estereotipos tanto de hombres como de mujeres, críticas investigativas por parte de los estudiantes de las muchas influencias biológicas, sociales y psicológicas sobre el comportamiento alimentario y la imagen corporal. Los resultados principales de los estudios de 2005 hasta 2010, pues hay estudios, os pongo aquí dos proyectos importantes, Very Important Kids y Healthy School, Healthy Kids, que son ejemplos de programas que se han llevado durante todo el año escolar con niños de 10 a 12 años. Son importantes porque son longitudinales, tenemos muchos estudios transversales, pero pocos longitudinales. Los programas tienen un enfoque amplio y ya, aparte del tema de la alimentación, el tema relacionado con la imagen, se mete un tema que está muy actual, que es el estudio de las burlas basadas en el peso y una vida saludable en varios aspectos del currículum formal e informal. Es muy importante el tema del currículum porque nosotros podemos diseñar una sesión de actividad física y decir, oh, con esta sesión nuestros alumnos se la van a pasar genial porque, aparte de que son actividades muy divertidas y, aparte, les voy a enseñar con ellas y van a aprender mucho y tal, pero muchas veces también, de manera de currículum oculto, no planificamos, no diseñamos bien, por ejemplo, si tenemos personas obesas con sobrepesos en clase, pues esta relación entre las burlas, por ejemplo, que se pueden dar entre los alumnos y de nuestra clase con este tipo de problemas. Entonces, es algo que también está en auge en la investigación. Se ha encontrado que los programas escolares, sobre todo longitudinales, son efectivos para mejorar la imagen corporal. Uso, por ejemplo, de títeres con niños hasta cinco años, por ejemplo, para contar toda esta parte y mejorar la imagen corporal y, en otros casos, también, por ejemplo, la autoestima. Desde el 2005 ha habido una progresión significativa hacia programas más amplios. Se enfoca en los factores de riesgo combinados para la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria y tiene un enfoque adicional en la reducción de la intimidación y la comparación de peso. Y ahí vienen las actitudes negativas hacia la obesidad o las actitudes hacia la obesidad. No vamos a poner negativas o positivas. Otra tendencia es el mayor enfoque en la política escolar, el entorno y la ética escolar y la inclusión de los padres, como he comentado antes, como factor importante en la influencia de los padres en la comunidad en línea con un enfoque ecológico y la promoción de la salud. Son más comunes estos programas en las escuelas primarias y, aunque en las escuelas primarias, cuando vamos a medir los instrumentos de imagen corporal a nivel de niños, son un poco más difíciles. No hay tantos cuestionarios validados por la comunidad científica, tanto en adultos y en adolescentes sí, pero en niños no tantos, porque el constructo de la imagen corporal del niño no se tiene hasta una cierta madurez. Nuevas ideas, como clases de artes escénicas, yoga y cocina para mejorar la imagen corporal, son totalmente novedosas, así como para desarrollar hábitos para comportamientos de salud de por vida. Los resultados principales de los estudios desde el 2011 hasta la actualidad nos hablan principalmente de barreras para la efectividad de los programas. Dos barreras principales, yatrogénesis y primero no hacer daño, y los problemas de entrega del programa de edad y formación docente. La última, la inclusión de los niños en programas escolares de imagen corporal. Nos comentan que efectivamente luego nos hablaremos de por qué hay que incluir a los chicos y a las chicas en programas para mejorar la imagen corporal. El primero, el primer punto, se alentó a los investigadores y maestros a primero no hacer ese daño. Al diseñar e implementar programas de imagen corporal, pues que ya que se cree que muchos enfoques para enseñar sobre estos temas pueden causar efectos negativos no deseados. Por ejemplo, investigaciones, ¿no? Las primeras que se hicieron con adolescentes en Australia, había algunos carteles que se suponían que deberían mejorar la imagen corporal y resultaron, pues, ser alarmantemente negativos, ¿no? Y entonces hay controversias sobre el uso de determinadas cosas. Segundo punto, problemas de entrega del programa de fidelidad y formación docente, pues incluso con las mejores intenciones de todos, ¿no? Pues hay muchos problemas con la entrega del programa y pueden reducir la efectividad del mismo. Tales problemas incluyen, pues, la deviación del maestro o la maestra, del contenido del programa previsto y la formación de antecedentes personales de quienes llevan a cabo el programa. La mayoría de los primeros programas escolares de prevención de la imagen corporal fueron desarrollados o ejecutados por psicólogos y personal de investigación sin formación académica. La última parte, esta inclusión de niños en programas escolares de imagen corporal, nos comentan que hay dos razones principales para el desarrollo del programa de imagen corporal para incluir a estos niños. Primero, ellos también, pues, tienen inquietudes sobre la imagen corporal y los estudios de prevalencia han confirmado que los niños y las niñas generalmente están igualmente insatisfechos con sus cuerpos. Y la segunda razón principal para la inclusión de los niños en estos programas escolares es que son una influencia importante en las actitudes de los compañeros, por lo que sus actitudes hacia los ideales socioculturales de Delgadez también deben cambiar para permitir mejoras en el entorno social de los niños y de las niñas. ¿Qué es el que nos aconsejan investigar en el futuro? Pues nos aconsejan desarrollar programas que están dirigidos a niños más pequeños y que utilizan enfoques educativos adecuados a la edad, como musicales, títulos, libros de cuentos. Son todos nuevos desarrollos prometedores porque hay muchas investigaciones de adolescentes y de adultos en estos dos grandes constructos de imagen corporal y actitudes hacia la obesidad, pero no tanto de niños más pequeños, sobre todo también por problemas, como he comentado antes, de la metodología. Los últimos desarrollos incluyen adoptar un enfoque escolar más amplio, combinando la prevención de la obesidad y las intervenciones de vida saludables, enfocando los factores de riesgo para una imagen corporal deficiente como las burlas de peso y utilizando el poderoso papel de los padres, la influencia de los padres. Los programas ecológicos de enfoque amplio proporcionan evidencia para la prevención escolar de problemas de imagen corporal y se están planificando y fundamentando de manera adecuada, con sólidos marcos teóricos de programas de aprendizaje social y emocional, psicología positiva y en el marco de escuelas promotoras de la salud. Las investigaciones futuras deben centrarse en combinar varios enfoques preventivos, longitudinales diferentes y complementarios entre una amplia gama de estudiantes, incluso hombres y estudiantes de diferentes orígenes culturales. Y ya como último punto de la presentación os quería dejar algunas implicaciones didácticas. Tenemos algunas publicadas, por ejemplo esta de retos, que podéis descargar y leer para mejorar la imagen corporal y las actitudes hacia la obesidad desde la educación física. Luego os enseñaré la unidad didáctica. Por ejemplo, aquí tenéis también un cuadro donde están algunos estudios, la muestra a la que va destinada, chicos y chicas, niños de 10 a 11 años, adolescentes, el ESO, de mediana edad, estudiantes de primaria, con el objetivo, la intervención y esa duración, por ejemplo, la primera intervención, y luego 16 semanas, cuántas veces hacía actividades físicas, si hay otro tipo de variables, por ejemplo en este caso apoyo social, alimentación, ahí tenéis un poco esa intervención y luego las conclusiones, si han dado un impacto positivo en la mejora de la imagen corporal o la actitud hacia la obesidad o no. Además, tenemos aquí una serie de objetivos que evidentemente no deberían ser los únicos, por si os atrevéis o tenéis inquietud en realizar algunos programas para mejorar la imagen corporal en la escuela o en el instituto. Pues, por ejemplo, objetivos que tenemos que pretender o llevar a cabo, que hay que entender que cualquier tipo de actividad física o deporte puede beneficiar a la salud corporal y, por tanto, la imagen corporal, adoptar una postura de responsabilidad y compromiso hacia el cuidado corporal y la propia salud, desarrollar la autonomía y honestidad del alumno, desarrollar valores positivos entre el alumnado, desarrollar una postura crítica frente a los mensajes publicitarios y las modas, crear hábitos saludables de actividad física deportiva, diferenciar las comidas saludables de las que no lo son y aprender a comer sano, aceptar y respetar las diferencias de los demás y expresar a los demás nuestros sentimientos y deseos. Ahí tenéis, en unidad diástica, evidentemente, el cuadro muy resumido con siete sesiones, donde, por ejemplo, para mejorar la imagen corporal y las actitudes hacia la obesidad, pues, lo que queremos un poco es mejorar o hacer sesiones para mejorar la imagen corporal, otra sesión de valores y autoestima, otra donde se trabajan los medios de comunicación, otras para las modas y los modelos, otra actividad física, alimentación y emociones e imágenes corporales. Hasta aquí mi presentación. Os dejo mi correo electrónico para que podáis consultar lo que queráis acerca de esta temática, por si alguno os gusta y queréis indagar más sobre la misma. No tengáis dudas en ponerse en contacto conmigo. Y termino con esta imagen, porque no me cabe duda que esta situación la superaremos todos y todas juntos. Muchísimas gracias y recibís un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.